Una vez más, Veracruz es una noticia afortunada para México y el mundo, afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa al dar el banderazo simbólico de la carrera panamericana y anunció que la entidad será sede de cuatro ediciones más de este rally internacional. Apostado en el podio de salida, el mandatario señaló que los visitantes y competidores encontrarán en la entidad veracruzana el mejor espacio y ambiente para desarrollar esta justa deportiva. de talla internacional, ya que nuestro pueblo se caracteriza por gustar de recibir a quienes vienen a compartir con nosotros este ambiente de alegría. Ya nos comprometimos a que vamos a ser sede en las próximas cuatro competiciones más. Veracruz va a seguir siendo un punto en lo que se refiere a esta carrera, la carrera más importante de esta categoría, la carrera panamericana. Y eso nos permite a los veracruzanos estar nuevamente en el mapa mundial como un punto de encuentro, como un lugar en donde se pueden desarrollar este tipo de competiciones. Cabe destacar que año con año los organizadores de la carrera panamericana eligen el mejor punto de arranque para este importante evento que reúne a pilotos y copilotos de todo el mundo, los cuales recorren una ruta a bordo de autos clásicos de los años 50 y 60. Donde recibieron con fotos, con aplausos, oye los coches, padrísimo, la gente fue al World Trade Center a verlos, a tomarse fotos, a preguntar de los motores, realmente hay un gran interés por ese lado y pues obviamente la carrera panamericana siempre atrae muchísima gente. Director operativo de la carrera panamericana, Víctor Segura, comenta que Veracruz es el lugar idóneo para un evento de talla internacional, ya que se cuenta con la infraestructura necesaria para dejar un buen sabor de boca a los visitantes. Sí, es un evento totalmente internacional, el 80% son extranjeros, europeos, en su mayoría vienen también suecos, vienen finlandeses, vienen de muchas partes del mundo y en este estado llegaron y vieron el World Trade Center y no daban crédito, es una de las mejores, si no podría decir que es la mejor instalación que hemos tenido para una ciudad de arranque, para un inicio de carrera y así ha sido Veracruz, los hoteles impresionantes, cabemos todos sin ningún problema, yo creo que estamos más que preparados para recibir este tipo de eventos y la sonrisa de los pilotos te lo dicen, ellos han viajado por todo el mundo haciendo carreras en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en diferentes países, continentes y los ves sonriendo como si fuera para ellos lo mejor que han hecho en el año de carreras. La carrera visitará ocho estados de la República con un recorrido aproximado de 3.100 kilómetros y mañana en punto de las 8 horas competirán con el primer circuito Veracruz-Oaxaca con un demandante recorrido de 487.7 kilómetros totales divididos en 11 secciones de los cuales 97.080 serán cronometrados.